El pasado viernes 24 de septiembre se realizó la 16ª edición del Certamen Literario Conmemorativo a los Mártires de la UCA, desde la Biblioteca Florentino Idoate. Este certamen es un espacio para impulsar a nuevos escritores, ya sea en poesía o en cuento corto. Es un espacio que permite que la escritura, a la luz del pensamiento crítico, se ponga en valor y en respuesta a las exigencias de nuestra sociedad hoy. El concurso contó con dos categorías de premiación, la de poesía y la de cuento corto. En cada una de ellas hubo tres menciones honoríficas por trabajos con gran calidad literaria. En la categoría de poesía, quienes obtuvieron mención honorífica fueron Claudia Navas, Hugo González e Igish Rauda. Y el ganador de la categoría fue Mario Noel Rodríguez, con su poema titulado La Arboleda y el Poeta. En la categoría de cuento corto, quienes obtuvieron mención honorífica fueron Derlin de León, Cristina Hernández e Igish Rauda. Y el ganador de la categoría fue José Guzmán, con su cuento corto titulado La Carreta y el Jaguar. En el evento también se desarrollaron diferentes puntos artísticos, como pieza instrumental en violín por parte de Violeta Quintanilla, interpretaciones musicales por parte del Grupo Ensamble Universitario de la UCA y una presentación artística de danza por Roberto Cardona del Centro Cultural Universitario. Por último, las personas galardonadas del certamen literario pudieron compartir sus trabajos con el público asistente. Estos trabajos los he sentido llenos de vida, llenos de compasión por tanto dolor, por tanta tragedia que vivimos en El Salvador y la capacidad que han tenido ustedes de captarla y ponerla en palabras. Agradecerles a cada uno de ustedes por sus trabajos. Agradecer a las 66 personas que presentaron trabajos en este certamen. El 16º Certamen Literario de la UCA contó en total con 66 escritos que se dividieron en 34 poesías y 32 cuentos cortos, los cuales fueron evaluados por un jurado calificador que se conformó por seis personas con una amplia trayectoria académica y literaria.